Hola a todos, hoy estamos aquí en la televisión para presentaros nuestro nuevo programa de radio Literatros. Estoy con Marta, mi compañera en el programa. Hola Marta. Hola, bueno, en la clase también están Cristina Sancho, Cecilia Corrales y Celia Pérez y la clase trasladada de Noelia Marras. Bueno, el programa trata sobre literatura, tenemos temas curiosos y nos buscamos un poco de chicha. Por ejemplo, el último que hicimos es de William Shakespeare. No, Marta, contamos el último programa. Sí, bueno, nosotros hablamos sobre la teoría de que William Shakespeare podía o no podía ser el autor de sus obras y para ello investigamos, hablamos con más gente, preguntamos a más profesores y al final salió un programa de radio que podéis buscar en la página del colegio. El programa de radio ahora mismo es online, podéis entrar desde la página de colegio, en Radio Alameda, en la social de literatos y ahí podéis montar todos nuestros programas. Detrás de todos los programas hay un largo proceso de investigación, de edición que nos evita todos los programas. Lara, también agradecésselo desde aquí. Y eso es todo, espero que me sigáis y que comentéis cómo os parece el programa y que nos sigáis escuchando. Hola a todos, soy Álvar Aguado, presentador de literatos, un programa de radio que podéis seguir en la página del colegio de la MEDA 21. Hoy, como veréis, nos hemos metido al mundo de la televisión y he traído un invitado súper especial que es un honor tener conmigo. Buenos días, don Pablo. Bueno, buenos días, el honor es mío, Álvaro. Bueno, Pablo es historiador y profesor de colegio de la MEDA 21 y le hemos traído a por hacerle algunas preguntas. Encantado. Bueno, como saben, nuestro programa es de literatura y contamos temas sobre un asesco y sobre cómo ven la literatura a la cultura de la MEDA 21. Tengo curiosidad de saber cuáles son libros favoritos. Bueno, hay muchos, hay muchos libros favoritos. Ahora, a bote pronto, me viene un libro que es El viaje a ninguna parte. El viaje a ninguna parte es un libro de Fernando Fernández Gómez que escribe describiendo la vida de los cómicos de la lengua. Todos aquellos que se ganaban la vida en el franquismo, pues actuando en los pueblos y bueno, tiene que ver un poco con eso. También tiene que ver con la memoria, con los viejos recuerdos de si la memoria es real o nos engaña cuando pasan dos años. Hay una versión cinematográfica, por cierto, que aprovecho también para recomendar. El viaje, dirigida también e interpretada por el propio Fernando Fernández Gómez. Así que el viaje en una parte sería libro y también un poco película también que recomiendo. Bueno, pues tomo nota para verla y se lo diremos a nuestra profesora de literatura para ver si la podemos ver. Bueno, el día de Puertas Calientes es un día muy importante para el conozco. ¿Cómo lo vivís los profesores? Bueno, para los profesores es una jornada intensa, bueno, es una jornada que es el resultado de todo el trabajo que los alumnos habéis estado haciendo y también es una recompensa el ver que se ha hecho un esfuerzo, que ha habido una coordinación, un trabajo y que ahora, bueno, pues de alguna manera luce mucho todo lo que habéis hecho. Es una jornada que está precedida de otras muchas que son un poco agotadoras, pero es un día para disfrutar y yo creo que en ese sentido tanto alumnos como profesores, sobre todo, pues un día como el que estamos teniendo hoy, que está haciendo buen tiempo que hay mucha gente, pues es una auténtica recompensa, ¿no? Y también a mí cada año me sorprende más la cantidad de recursos que tenéis y a vuestro alcance y que utilizáis para hacer vuestros trabajos brillantes. Este es un ejemplo, ¿no? La televisión es un ejemplo. Justo, mira, te iba a preguntar sobre la metodología. Como sabes que en el colegio tenemos un programa de radio donde, te lo repito, para que no escuchéis, es un programa estrella de literatura y igual también tenemos la televisión. ¿Qué te parece estas nuevas metodologías que se lanzan? Bueno, yo siempre he dicho que soy una persona muy audiovisual. Entonces, siempre que puedo en clase, tiro de la pizarra digital, de vídeos y ya me parecía una novedad de eso hace cinco años. El hecho de poder estar en una sala como este, salón tan maravilloso que hemos generado aquí, ¿no? Con el croma. De poder utilizar los focos, la televisión, poder utilizar las tablets, los iPad, poder utilizar también las aplicaciones como la radio. A mí me parece sinceramente que es la punta del iceberg de lo que va a venir y cómo nos vamos a sorprender de que las generaciones que vienen incluso por debajo de vosotros más jóvenes van a poder crear auténticos mundos y auténticas empresas, negocios, incluso espacios intelectuales como este que habéis creado. Te lo felicito por el espacio de literatura. Y bueno, todo esto sin salir de un colegio me parece algo verdaderamente que hace un tiempo increíble y ahora lo estoy viendo hecho una realidad. Y la verdad es que como profesor lo disfruto y siempre estoy deseando aprender un poquito más de esos recursos que el colegio impone a nuestro alcance para poder hacer cosas brillantes. Sí, es algo increíble en estos últimos años la cantidad de evolución que ha tenido la tecnología, el tapete digital, los ordenadores, todo esto. La verdad que sí. Bueno, pues nada, agradeced que hayas estado conmigo aquí y recordaros a todos que os animaros vamos a meteros en el programa, en la página del cole y escuchar todos nuestros programas de literatos que son súper interesantes. Así que nada, muchísimas gracias. 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 Gracias.